Tino Brugos, 30 segundinos. Nada, insistir en que es una resolución, no es un acuerdo, que esto se iba a publicar de un modo u otro, y que en ese sentido creemos que se iba a terminar imponiendo, y ya digo que nos satisface en la medida en que no es lo que pedíamos, pero que lamentamos que el impacto sea limitado, y hacer simplemente un llamamiento. Nos gustaría que para el personal vulnerable, para el personal vulnerable que tenemos y que es mucho, se adoptara algún tipo de medida también con este carácter urgente.